bienvenidos a rodrigo andrango ahora te voy a diseñar tu red ftth para tu proyecto antes que nada primero debes hacer es registrarlo hay un demo de 15 días totalmente gratis para registrar y probarlo y esa cuenta vamos a hacerlo bien das un clic aquí en la página registrar vas a rellenar los datos del correo tu nombre y tu contraseña la contraseña te recomiendo que combines con mayúsculas minúsculas y caracteres especiales como mínimo ocho caracteres de lo contrario no lo vas a poder crear y estaría listo una vez creado ya la cuenta vas a ir desde la página login y vas a colocar los datos credenciales que registraste en este caso yo ya tengo una cuenta vas a simplemente rellenar los datos con lo que registraste y login finalmente estamos dentro de la cuenta ahora mismo tengo mi paquete demo 15 días y tengo los datos para verlo en el dashboard tengo la parte de la cantidad de rutas que tengo la cantidad de marcadores la cantidad de reserva de fibra de mi proyecto la cantidad de mangas que tengo la cantidad de naps de nivel 1 cantidad de naps nivel 2 y las onts que tengo en este proyecto en el botón del menú vas a verlo aquí estas líneas y ahí vas a tener toda la lista de proyectos proyecto número 1 proyecto número 2 proyecto número 3 o ciudad 1 2 o 3 la cantidad de proyectos que tengas vas a poderlo diseñarlo en el siguiente vas a poderlo aquí crearlo ya el mapa buscar la ciudad del país donde estás y diseñarlo ahí en la parte de aquí vas a ver la lista de usuarios la lista de usuarios que tienes serían la parte de administrativa el técnico secretaria 1 secretaria 2 de todo ellos vas a poderlo crearlo y dar los permisos necesarios que esté vas a la parte de usuarios y crear un nuevo usuario aquí vas a colocar el nombre el correo electrónico la contraseña y dar los privilegios y permisos que quieras dar crees puede crearlo puede editar puede eliminar o simplemente es de vista nada más registras con esos datos y la contraseña de la misma manera combinando con caracteres especiales mayúscula y minúscula y tienes listo el acceso los planes después de usado el demo puedes seleccionar el plan estándar plan premium plan ilimitado después de haber probado el sistema finalmente tenemos aquí el botón de backup cuando usamos el backup el backup está por default desactivado puede desactivarlo básicamente va a generar un backup todos los días domingos a la cero sobra va a crear un backup de toda la semana y mensualmente va a estar tres o cuatro backup todos los otros backups se van a ir eliminando automáticamente pero siempre vas a tener un backup de 30 días aquí en lista una vez que tengas algún problema que se eliminó a alguien o por accidente algo vas a poner colocar restore y se va a restaurar como lo tenías en esa fecha bien entonces finalmente vamos a comenzar lo aquí nos vamos a dashboard y nos vamos aquí en la parte de fichas fichas es proyectos vamos a crear un nuevo proyecto y aquí vamos a buscar en qué país o ciudad quiero hacer en este caso yo voy a hacer donde yo estoy ahora mismo o podría colocar lo bueno si en este caso nueva loja ecuador y voy a buscarlo un lugar pues que no esté tan no esté demasiado para poderlo pues diseñar hacer un ejemplo más claro posible bien voy a hacerlo aquí como para ejemplo nada más bien voy a asumir que por aquí está mi olt y voy a comenzar a generar las rutas o generar los puntos donde tengo todas las cajas el proyecto voy a arrancarlo desde aquí voy a decir que me vengo por acá y también voy a irme por acá bueno a lo mejor es la troncal principal entonces digo voy a irme por acá por aquí a lo mejor y digo voy a por aquí termino hasta ahí y pongo terminar cancelar para que no siga haciendo este de aquí lo voy a poder editarlo y decirlo aquí mismo lo edito esto de aquí y coloco a dss se me ocurre que es de 24 hilos o 48 hilos como quieras yo tengo para poder colocar aquí el nombre y aquí también puedo colocar una descripción fibra d ss de 48 24 hilos y para este color yo lo voy a seleccionarlo pues ya va a ser de cómo quieras organizarle a lo mejor digo ok todas las fibras de 24 hilos voy a colocarlo de este color y guardo pues estos códigos de colores que va a ser ahí pues eso es organizar nada más no exactamente que tienes que usar eso bien entonces ya tengo un detalle como te fijas título a dss de 24 hilos descripción fibra longitud de mil 384 metros me dice que tengo hasta ahí y además de eso voy a decir pues bueno que aquí ya se me terminó el de 4 kilómetros voy a seguirlo desde aquí mismo me voy a ir completando hacia acá con otra fibra y digo bueno termino ahí terminar y cancelar ok entonces también esto me dice que adicionalmente he agregado 456 metros de fibra entonces colocó a dss a lo mejor fue de 12 hilos y para este caso pues pongo alguna descripción también puedo colocarlo está en la ciudad ciudad 1 bueno el detalle y voy a decir que para todos los que sean de adss de d de 12 hilos pues voy a usar ese código de colores sólo para organizar internamente o entonces mira entonces ya tengo listo y voy a ir guardando principalmente te recomiendo que vayas guardando entonces coloquemos proyecto 1 y guardar y crear creamos el proyecto listo tenemos el proyecto que tenemos en el proyecto ya tenemos más detalles construyendo dice que tenemos total de dos rutas y son las rutas que creamos de la fibra por donde está yendo y que dice total de la distancia de las de las rutas que hemos creado son de mil ochocientos treinta y ocho es decir es sumado las dos rutas me da que tengo ya una idea que tengo implementado mil ochocientos metros de de fibra no tengo naps no tengo nada de primer nivel no tengo nts y tampoco tengo reservas rutas mangas pues no tengo nada y todavía así es que voy a ir lo agregando bien entonces vamos a ir lo agregando ya listo tenemos por ahí nuestra ruta y adicionalmente tenemos ya muchas herramientas aquí que vamos a irlo en este caso primero vamos a estar pues puedo trabajarlo en modo satélite puedo trabajar en modo mapa base de mapa open street si te gusta y pues a lo mejor me da mucho más cercano mucho más referencia a las calles va a depender de la ciudad o quiero más limpio de esa manera bien pero yo prefiero ahí pero bien ya como prefieras listo ahora voy a ir colocando marcadores añadir marcadores entonces voy a decir que bueno que el proyecto inicia desde aquí voy a colocar que aquí deje una una marca voy a colocar lo que deje otra acá otra aquí también está acá acá y aquí quedó una manga quedó una caja algo así listo cancelar y vamos a terminar voy a cambiarlo ahí bien entonces ahora mismo pues está colocado si te fijas y lo hago un zoom pues está colocado por donde por donde sea tienes dos opciones de colocarlo aquí editarlo esto moverlo o si no editarlo con coordenadas si ya tienes coordenadas simplemente lo vas a dar un clic ahí y puedes colocarle las coordenadas exactos donde está o donde la tienes borras estoy cambia si pones las coordenadas que están y vas a dar la otra opción es simplemente vas a hacerlo aquí en este de aquí en esta flecha donde está para todas las direcciones vas a dar un clic ahí y vas a irlo de esta manera allá perfectamente esto tengo aquí esta lo tengo aquí está lo tengo acá está está justo aquí voy moviendo de esa manera si quiero hago un zoom aquí tiene un zoom para ver toda la pantalla y trabajar digo es que está está aquí está lo tengo acá está está justo aquí y finalmente lo tengo aquí son marcadores ok cancelar voy a ir guardando esto de aquí pues para que no me pierda nada listo bien tengo el proyecto ahí y voy agregando a ver qué tengo ahora adicionalmente tengo ocho marcadores dos rutas que ya lo habíamos visto y lo resto no tenemos son ocho marcadores pues los marcadores lo contabilizan de estos de aquí dos cuatro cinco seis siete ocho marcadores si te fijas va contando todo lo que yo tengo bien entonces yo sigo trabajando y digo ok ahora voy a colocar lo que aquí es de la primera manga de primer nivel y los restos son de segundo nivel pero voy a ir colocando para ejemplos aquí voy a decirle que esto es una una de primer nivel una de primer nivel puedo colocarle en la calle a y b o la ciudad no bueno el detalle que tengas y estoy diciendo que este es el nada del primer nivel digo que lo rompí el hilo azul que es la cantidad de hilos el número uno y que es azul y que también lo estoy usando del mismo buffer azul y que aquí lo voy a dejar una derivación de ocho uno porque es el primer nivel y desde aquí va a derivar a las ocho cajas adicionales que estoy editar y tengo y si te fijas aquí yo ya tengo un detalle número uno la calle a y b las coordenadas obviamente como lo yo tengo los hilos es el hilo azul el número de hilo es uno el buffer es azul el número y el puerto pues son explíctor de ocho uno puertos ocho uno cierto listo ahora me voy aquí en este caso lo voy a hacer como que fuera reserva entonces voy a colocar reserva reserva para que puedas ponerlo y coloco aquí editar y si te fijas ya tengo aquí también el título de la reserva con nombre de la reserva y aquí voy a colocar el nat del primer nivel en este caso segundo nivel coloco nat número dos o naps naps caja dos no sé ya eso va a ser como organiza calle x y y es la naps número dos digo de la misma manera no sé a lo mejor tomé del hilo ahora tomé del hilo del hilo azul mismo a lo mejor desde ahí mismo el hilo muerto o no sé bueno voy a tomar el hilo 2 es un ejemplo nada más pero ya debes saber y también era del buffer mismo número uno y que el buffer es de eso y aquí digo que es 8 1 editarlo entonces yo podría ir construyendo todo el trayecto de cajas y cajas y pues obviamente los hilos pues me van a ir ir disminuyendo la cantidad de fibra que tenga o si no estratégicamente ya el proyecto digo que acá tengo cuatro cajas y acá tengo cuatro son ocho entonces a lo mejor digo voy a usarlo el el la caja principal aquí en el cuarto y desde aquí regreso y los con los otros hilos que quedan muertos pues los los hago así si fuera un proyecto de conectar hilos si es troncal pues yo te recomiendo que pases una troncal directo y desde ahí pues lo derives para la cubrir las ciudades no ya eso ya es el proyecto como quieras hacerlo pero es el diseño ahora no no estamos hablando el tema de de estructura de la red pero es como diseñarlo no pero tienes varias opciones de diseñar listo entonces ya vamos contando y pues vamos a decirle también que aquí vamos a colocarle de la misma manera la caja 3 se me ocurre y podemos colocarlo se me ocurre que es el hilo número 2 y que es la del buffer 1 color azul y también que es 8 eso es sólo un ejemplo no ya va a depender como organice listo ahora vamos hacia acá y voy a colocar que aquí es una manga bueno la manga tengo más allá pero podríamos poner reserva otra vez no reserva y digo que es una reserva editar ya tengo una reserva de una caja principal dos reservas y aquí voy a completar que también es una reserva a lo mejor no 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 voy a construir todavía las cajas pero colocó reserva para se me ocurre para nav no dejó 6 metros o 15 metros depende como esté pero dejó una reserva editar ya lo tengo reservado aquí sí pues es una unión de que se me hago toda la fibra y digo aquí si es una manga o mufa como puedas o empalme como puedas pues identificar como identifique en cada uno de los países entonces digo que es una manga editarlo bueno aquí pongo el detalle de que quiera colocarlo en la descripción y ya estaría mira aquí está la descripción pues no he colocado nada y de fauna listo la manga y ahora voy a terminar con una ond coloquemos aquí una ond cliente 1 entonces coloco si te fijas ya pues pongo la descripción adicional que quiera colocarlo mira entonces tengo todo coordenado todo lo que pues las herramientas que existe está colocados aquí voy a guardarlo para ya ir viendo listo guardo y digo que total de marcadores pues tengo 0 porque todos los marcadores se convirtieron en llave sean en ya sea en mangas o reservas te recuerdas que teníamos como 8 marcadores pero ahora no tengo ningún marcador entonces yo podría ir viendo aquí abajo digo que tengo la cantidad de marcadores marcadores no ninguno marcadores son las flechitas rojos que quedan tengo 22 rutas y una roja y otra verde y tengo mangas si una manga que está aquí esta es la manga que mueve tengo reservas creadas tres unidades y una dos y tres reservas creadas tengo total de 1838 metros de los dos bueno ya tengamos que editarlo y dice que el nat de primer nivel tenemos uno que es esto de aquí y nada de segundo nivel tenemos dos naps y que es uno y dos naps y tenemos una ond si te fijas nos da todo el resultado del proyecto obviamente como estamos haciendo no entonces esa información va a mostrar por cada uno de los proyectos que tengas hecho si te fijas aquí están los proyectos ahora aprovechando eso ahora me confundí tuve errores de esto no debía colocarlo pues ahí en los lugares que está la fibra realmente no se va por ahí entonces bueno tengo dos opciones para editarlo tengo la opción para editarlo por ejemplo la reserva no era correctamente allí entonces digo voy a editarlo de esta manera o la primera opción y decir aquí tengo las coordenadas y voy a copiar las coordenadas la primera opción es nuevo no es correctamente la segunda opción de eso digo es que tengo que moverlo mejor tomo aquí este botón de aquí que tiene para un lado y digo ah no es que la reserva justo era allí listo entonces de todo esto puedes moverlo de esa manera pues tienes que darle un botón allí que veas que esté en azul y ya puedes moverlo mira bueno por ahora dejemos ahí y eso es la forma de editar vamos a guardarlo listo ahora vamos de la misma manera ahora voy a editar las líneas es decir exactamente las líneas que yo tenía que hacer no es correctas no sé por qué pero el técnico me dijo así y no es así entonces listo yo puedo editar vamos a editar lo estoy aquí entonces damos aquí un botón donde dice editar al lado de eliminar voy a colocarlo por aquí y si te fijas ya me muestra de esa manera entonces ya como como puedas tú identificar mejor trabajar tú dices no es que haber este de aquí no era por ahí si te fijas ha estado fuera de la calle y así era por ahí y además de eso pues no me vine por ahí me vine por acá y que esto tampoco es por ahí y es así mira entonces pongo terminar ya queda he diseñado por donde está obviamente por donde debe estar y voy guardando obviamente no todo esto voy guardando y es muy simple esto de aquí ahora y lo que quiero es eliminar lo voy a crear una así como para mostrarte aquí nada más esta nueva ruta terminar digo que voy a guardarlo para ver nada más listo dice que tengo tres rutas y el metraje pues si te fijas y aumento también a 2139 metros tengo y tengo tres rutas y las tres rutas son en realidad de estas de aquí una esta de azul roja y otra de pues naranja perdón de verde verde agua entonces ahora voy a eliminarlo eso de ahí voy a eliminar una de estas rutas entonces simplemente voy aquí donde está el botón eliminaron la basura el botón le doy un clic aquí y me voy me que que aparezca la manito ahí y doy un clic se borra terminar y guardar he borrado esa ruta esa es la manera de borrarlo listo si te fijaste entonces veamos ahora pues ya no tenemos las tres rutas ya dice que tenemos solamente dos rutas y la fibra pues ya no tenemos total solo es 1950 pues con lo que habíamos movido de hecho con lo que 1800 y algo teníamos pero hicimos una ruta más así así es que la fibra pues obviamente se va más no entonces de esa manera tenemos ahora para editar o eliminar cualquiera de estas de estas cajas o estas mangas pues simplemente darle doble clic sobre eso y colocarlo eliminarlo lo eliminó la manga y si te fijas ya no está la manga ahí entonces lo eliminó de esa manera entonces estas son las herramientas que tienes ahora mismo pues no lo vamos a guardarlo esto de aquí simplemente vamos a usar las otras herramientas bien entonces voy a simplemente salir para que no se me guarde listo entonces ahora vamos a usar las otras herramientas que tenemos acá aquí tenemos para verlo detalladamente bueno yo voy a ponerlo en zoom aquí tiene para zoom y digo ok tengo la cantidad de rutas que son todas las líneas pero vamos a ir viendo vamos a borrar todo este de aquí solo para verlo y si te fijas no tengo nada pero esto me ayuda a que yo pueda ver la cantidad de mangas y donde están porque podría tener un proyecto bien lleno y exactamente no sé quiero ver todas las mangas sin embargo el resultado pues me dice tiene cantidad de mangas pero quiero verlo no entonces dices no es que quiero ver las reservas solo las reservas entonces te fijas que tienes tres reservas y ya estaría en la snap la tap de primer nivel pues bueno ahora este proyecto tenemos solo uno la nav de segundo nivel pues tenemos solamente dos o podemos verlo ahí mira tenemos solo dos y tenemos los marcadores pues no tenemos ningún marcador los marcadores son las flechitas que se ponen pues no tenemos nada y las ONT veamos pues bueno aquí está toda lista las ONT es un proyecto limpio no pero ya cuando tengas puedas a fijar y realmente lo que quiero ver las rutas si te fijas rutas sin nada vacío es que ahí están mis rutas totalmente bueno hago un zoom pues hasta donde pueda y ahí tengo cada una de estas rutas pues es de ir editando también y colocando los nombres que se requieran como te fijaste esta herramienta muy muy potente y fácil de usarlo ahora vamos a ponerlo y usar las herramientas adicionales que tenemos en este caso ahora aquí puedes en esta herramienta puedes aquí tienes para imprimirlo horizontal voy a decir en pdf descargarlo y esto para imprimirlo en horizontal o vertical en realidad sería esto de aquí quiero hacerlo horizontal a lo mejor mi proyecto está así pero si mi proyecto está así entonces simplemente digo voy a imprimirlo o descargarlo en pdf me va a descargar en pdf y me va a pedir guardar en algún lugar mapa mapa 77 coloquemos guardarlo y pues ya voy a tenerlo aquí está en el archivo bueno el archivo png y obviamente desde donde yo quiero imprimirlo no pues no es lo correcto que tenía que imprimir digo no es que esto es horizontal o imprimirlo pues de la misma manera a lo mejor así entonces ya para imprimir me va a seleccionar ahí y me va a dar un print voy a poderlo guardar aquí me da una vista rápida y puedo guardarlo mira ahí está entonces todo ese proyecto guardarlo pues bueno es imprimir pero voy a hacerlo red ftth 777747 no entonces vamos a verlo creo que está acá es este de aquí ya está en pdf si te fijas tengo en pdf está aquí el otro de la imagen está en pdf y tengo todo el diseño pues obviamente de lo que quiero imprimirlo no como te fijaste esta es una herramienta muy muy potente entonces ahora que más tienes aquí en la parte de lista de usuarios en la lista de usuarios aquí hay la lista de usuarios que tienes yo voy a abrirlo ahora mismo y te vas a fijar de que este usuario como test solo para mostrarte algo déjame ver no sé si puedo abrir otra incógnita bueno ingresa a la red ftth de la misma manera ingresa al login y no me permite bueno voy a voy a voy a salir lo vamos a salir de esto y luego volvemos a ingresar el correo y tengo la contraseña este es el usuario del a lo mejor el técnico pero si te fijas aquí no tengo nada no tengo nada pero porque no tengo nada porque el administrador no me has asignado esto es importante tú podrías tener varios departamentos agregado y a quien quieres mostrarle y a quien no quieres mostrarle el proyecto 1 proyecto 2 a lo mejor tienes cinco proyectos pero dices yo te voy a encargar el proyecto de la ciudad 1 a ti ciudad 2 ciudad 3 así y no todos van a verlo entonces lo vamos a ver ahora si tengo que salir porque pues obviamente me saca de aquí voy a cerrar sesión y voy a ingresar con la cuenta que estamos en testing esta es con la cuenta entonces a las fichas que yo tengo a los proyectos que yo tenga aquí podría tener varios proyectos y me voy hacia el final y digo voy a compartirlo este proyecto a uno de los colaboradores mío y que va a estar aquí aquí dice cliente testing bueno está creado como testing no el nombre estaría aquí el nombre del técnico no y compartirlo listo ahí recién ya puedo puede obviamente como usarlo ya el otro entonces vamos a verlo vamos a cerrarlo sesión bien ahora ya estamos aquí y si te fijas pues los la el equipo que te ayuda pues no tienen más que opciones sólo para verlo eso y muchas privilegios que te mostré ahora sí ya puede mirarlo y pero puede mirarlo pero no puede editar si te fijas porque porque los privilegios al momento de crear pues no está dado para que pueda editarlo pero si puede verlo a lo mejor si puede verlo ahí detalles nada más pero tendrías que darle con privilegio ya para que puedan editarlo eliminar x cosas entonces ya va a tener para poderlo verlo el proyecto por completo por eso no me muestra ningún botón aquí de editar pues solamente de verlo si te fijas entonces te deseo muchísimo éxito ahí tienes para probarlo una vez que ya hayas probado puedes irlo directamente a la vienes acá hacia este botón ya estás en la principal te vienes a este botón de aquí y puedes en pagos te vas a aumentar el plan a lo mejor dices ya lo que quiero es un estándar de que se diferencia tienen hasta 100 naps o rutas cualquiera de los esos que llegue a 100 pues ya luego se llega al límite no te fijaste hablamos de naps de rutas marcadores todo eso ya está ese plan para llegas hasta 100 aquí llegas el plan hasta 500 rutas o mangas de lo que sea y aquí tienes un ilimitado de la misma manera puedes seleccionar los meses bueno 6 meses 9 meses 12 meses y ya puedes comprarlo pues con tarjeta de débito con cualquiera de los débitos o paypal te deseo muchísimo éxito y nos vemos en los siguientes entrenamientos suerte y chao chao